Música 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 Lula, 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 arremata lula. El arquero con suave, se queda en parte de golpe de cabeza. El centro largo por parte de los 7, es el rey. Perdón, pero el propio jugador de Desma. El arremate al arco. Se salvó con su cuerpo. El cabezazo, el de la roja. El de la roja, el de la roja. El cabezazo, el de la arqueo. El de la caza, el balón y se pierde por la última línea. Muchas gracias. El de la roja, el de la roja. 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 Final, señores. Final del partido. Marcador en blanco. 0 para Concepción. 0 para Esportivo Guzmán. Esta noche, no hubo goles. El Julián, lo logré. Música 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 ¡Suscríbete!